Y aquí tenemos otra hermosura. Nosotros lo llamamos arcoíris, ¿cierto? Pero también en algunas partes, en algunas partes, en algunas partes, Cuchahuayra o Cochahuayra, pero también Cuchavira. Entonces vamos a mirar el letrero que nos dice. Ah, bueno, aquí habla de Cuchavira, el arcoíris, deidad de los enfermos y las mujeres en gestación. Se enmarca en el contexto del paisaje sesquileño sobre el cerro del indio acostado. Cuchavira es el puente entre el cielo y la tierra. Yo les hablaré más adelante del indio acostado, que realmente para nosotros es un observatorio muisca. Entonces aquí vemos, nosotros en esta época siempre decimos, porque cuando llueve y hace sol, entonces Cuchavira o Cochahuayra o Cochavira o arcoíris, él siempre se deja ver en las montañas, allá en las montañas. Entonces, también se decía, los abuelos decían que cuando el arcoíris o Cochavira está dejándose ver es porque donde inicia es, digamos, que el origen, pero donde termina es donde hay un gran tesoro, una historia. Entonces todo el mundo era correr a ver dónde podía que lo cogiera el arcoíris, pero realmente tiene una importancia increíble. Así que Cochavira es deidad de los enfermos y las mujeres en gestación. Así que vean estas bellezas. Vamos a seguir, vamos a seguir aquí. Estoy viendo una hermosura de mural y es Bachue. Aquí tenemos a Tiba Shakín, que es el frailejón. Aquí vemos dos serpientes, pero ¿por qué sucede eso? Las serpientes, el frailejón, ¿por qué el agua? Porque Bachue es la madre del pueblo muisca, es el símbolo de la fertilidad. Bachue, aquí la vemos con un niño, ¿cierto? Pero resulta que en algunos escritos dicen que ese niño es su hijo y con el respeto de los escritores unos dijeron la verdad y otros no. Bueno, pues Bachue, Bachue traía, en lo poco que yo conozco, les voy a dar mi versión personal. Pero antes que nada, vamos a leer aquí a ver qué dice y luego les cuento. Bachue, madre del pueblo muisca, símbolo de la fertilidad, emergió de las aguas de la Laguna Sagrada de Iwaque con un niño llamado Subunzuá, a quien formó y educó para ser su esposo y procrear de la humanidad. También a este niño le llaman Yot, ¿cierto? Tiene muchos nombres. Muchos decían, no, es que es el hijo y ella se casó con el hijo. Pues no es así. Bachue, ella venía de ese mundo, de ese mundo de los muiscas, ese mundo espiritual y ella la enviaron acá para poblar el pueblo muista. Entonces ella tenía una mascota, era un guacamayo. Y ese guacamayo, a medida que ella empezó a trascender desde ese mundo, empezó a cambiar. Se le cayeron sus plumas, empezó a transformarse. Y cuando salieron de la laguna, él ya era un niño. Así que Bachue lo sacó de la laguna. Ellos vivieron en la montaña, en los valles de los muiscas, pero resulta que ella lo empezó a educar. Y cuando ya fue un niño, grande, ya un señor, ya todo un joven, le contó la historia de los muiscas y le dijo por qué ellos habían venido aquí, a este territorio, a este planeta, diríamos en este momento, a la madre tierra, porque necesitaban crear, procrear al muiscas. Ahí es donde empieza el origen también. Entonces, ella le bailó, le danzó la danza, primero del agua y luego la danza del amor. Y ahí, por supuesto, empezaron a procrear al muiscas. Podrían haber, tener siete hijos en un solo parto. Y empezaron por todas las montañas y dejaron sus hijos, que son los muiscas, y procrearon tanto que ya el pueblo muisca era bastante grande, bastante extenso. Y ellos llegaron a viejitos y cuando viejitos, pues entonces ellos decidieron reunir al pueblo muisca y le dijeron que cuando, que ellos ya habían cumplido su ciclo de vida en este lugar, así que ellos se retirarían. Y se introdujeron en la laguna de Iwaque. Y cuando volvieron a emerger para despedirse, ya eran dos serpientes. Así que, bueno, recuerden que esta es la historia que yo, como Clara, contadora de historias ancestrales, les cuento, porque hay muchas historias. Así que, espero les haya gustado esta historia. Ella es Bachue, madre del pueblo muisca, símbolo de la fertilidad.